La verdad nos rodea y nos evade. Nos preguntamos por ella y la defendemos. Nos asusta, nos obsesiona, nos interroga. Hoy en Colombia empezamos a hablar de la verdad como un interrogante colectivo. Una respuesta que marcará cómo recordaremos lo que hemos vivido. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro hecho histórico, quizás menos notorio, ha sido la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchas palabras, muchas ideas que iremos abordando una a una, empezando por esta, la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo empezamos a preguntarnos por ella? ¿Cuántas formas hay para abordar? Bueno, el problema de la verdad es uno de los más debatidos en la historia de la filosofía, en la historia del pensamiento. Pero creo que hay una definición clásica que sigue marcando la pauta en cuanto a este concepto. La dio Aristóteles de la siguiente manera. Él trataba de diferenciar en lo que era el error y lo que era la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos más sencillos? Que la verdad tiene que ver con la correspondencia que hay entre una proposición o un juicio que emito sobre una cosa real. Podríamos decir también que es la correspondencia entre lo que yo digo de las cosas y lo que las cosas efectivamente son. En la teoría crítica hay dos perspectivas. Una marxista que es pragmática, como la verdad está articulada, la praxis de la humanidad, del sujeto, en su acción transformadora. La verdad es la adecuación entre la teoría y la práctica. Eso implica desde el marxismo que la verdad se demuestra en la práctica, no en la teoría. Y es praxis, en tanto implica una elaboración de construcción conceptual, metodológica y racionalista. Obviamente es un paradigma en el campo marxista del siglo XIX, donde la ciencia es un elemento fundamental en que el hombre descubre las leyes tanto de la naturaleza y de la sociedad, y por tanto toda ciencia es subversiva. Y este es, mirenlo bien, este es el libro que leí a la noche en que lo asesinaron. Bueno, para hablar de la verdad procesal es necesario tener primero claro el concepto de verdad histórica. Y cuando hablamos de verdad histórica hablamos de lo verdaderamente acontecido. ¿Cuáles fueron las causas de una violación de derechos humanos? ¿Por qué esa violación de derechos humanos? ¿Cuál el proyecto de la víctima? ¿Cuáles los proyectos de los victimarios? En un proceso penal buscamos que esa verdad se conozca. Sin embargo, suele ocurrir, es el común denominador, que en las investigaciones penales no se conoce esa verdad histórica, sino apenas quedamos con una verdad procesal. Claro que la justicia tiene que hacer todos los esfuerzos para que esa verdad procesal se aproxime lo máximo posible a la verdad histórica. Sin embargo, esa verdad procesal siempre se queda muy corta frente a la dimensión de lo que es la verdad histórica. Sigue siendo un reto en todos los procesos penales que se conozca la verdad histórica y no nos quedemos con una palúdica verdad procesal. Esta herida que aquí me ven me la hicieron unos bandidos se me va a piripar y aunque estaba dormido y se me abalanzaron los cuchillos apelados Para que la verdad procesal se aproxime lo máximo posible a la verdad histórica necesariamente los fiscales y los jueces tienen que tener claridad sobre el contexto histórico El contexto histórico no necesariamente es prueba como lo toman muchos contradictores del contexto histórico No, es que el contexto histórico permite saber cuáles son las circunstancias políticas del momento cuáles fueron las circunstancias económicas cuáles fueron las circunstancias de represión que se dieron en ese momento ¿Qué era lo que verdaderamente perseguía el movimiento social o un partido político? ¿Cuál era la verdad en ese momento del país? ¿Quiénes eran los que generaban, por ejemplo, el paramilitarismo? ¿Quiénes eran los que daban dinero al paramilitarismo? ¿Qué pasaba? ¿Estaba legal o no estaba legal el paramilitarismo? ¿Quiénes fueron los responsables de darle piso legal al paramilitarismo? Bueno, toda esa verdad de ese contexto es la que deben tener los jueces con claridad para poder llegar a esa verdad histórica Si las investigaciones se hacen aisladamente, caso a caso pues nunca se va a llegar a una aproximación de esa verdad histórica Ejemplo, los falsos positivos Para los falsos positivos hay que conocer que hubo patrones que hubo modos operandi que ocurrió en todo el país que fue generalizada que hubo unas políticas que permitieron que esos falsos positivos se dieran Así de esa manera y conociendo ese contexto es que podemos entender el fenómeno de los falsos positivos Si no, cada investigación se queda en un despacho conociendo la realidad de ese caso en concreto No de la globalidad e integralmente esa verdad Señoras y señores En esta noche nos han dado un tiempo Poco tiempo Venimos aquí ante ustedes Si A buscar nuestros huesos Alguien nos desapareció Tener en cuenta el contexto de las investigaciones Es lo que nos permite ascender en la escala responsabilidades Tener ese contexto es lo que nos permite no solamente que la justicia termine condenando a unos soldados y a un sargento sino que ascienda a las máximas instancias es decir, a los generales que tuvieron responsabilidad sobre esas políticas Tener en cuenta ese contexto además es lo que nos permite identificar un crimen como crimen de lesa humanidad Tener en cuenta los contextos además es el que nos permite no dejar crímenes muy graves sin investigar Entonces la importancia del contexto es infinita a la hora de hacer investigaciones y sin el contexto es imposible pensar a llegar a una verdad histórica y sin ese contexto la verdad procesal queda absolutamente rezagada frente a lo que se quiere obtener toda la verdad Dicen que son unas bandas de criminales del propio gobierno Eso dicen ¿Y cómo lo presentamos? También desde la teoría crítica además desde la escuela de Frankfurt donde se articula todo el pensamiento psicoanalítico con la teoría marxista El tema la verdad es complejo porque el ser humano no tiene una relación directa con la realidad O sea, la realidad es una construcción simbólica O sea, no se da de manera inmediata una teoría del espejo al sujeto sino que es una construcción simbólica y como construcción simbólica es cultural, histórica y esa realidad histórica obviamente la ilusión desde el campo de las sociedades de clases podríamos decir donde hay un antagonismo y una dialéctica compleja de crisis y de lucha permanente la realidad en su manera de ocultarse pero también en la manera en que el sujeto aborda desde su fantasía va a estar permeada ¿Por qué? Por sus intereses por sus necesidades entonces esa fantasía y ese ocultamiento la realidad puede favorecer a un grupo social para ocultar la verdad y poder ejercer un ejercicio en sociedades clasistas de explotación de explotación en términos económicos pero también de opresión en el campo político y alienación de la esencia la negación de la esencia humana en su concepto de su conciencia o de la satisfacción propia de sus necesidades ¿Qué verdad estamos buscando en Colombia? ¿Cuál es la que conocemos y recordamos sobre nuestro país? ¿Nos han ocultado la verdad? La verdad para las víctimas constituye un conjunto de datos, experiencias, historias que finalmente son las experiencias de vida de cada una de las víctimas de violaciones a derechos humanos en estos contextos la verdad se constituye también como un derecho un derecho que ha sido reconocido nacional e internacionalmente pero no solamente un derecho la verdad también se recrea la verdad se revive es lo que conocemos como memoria esa memoria que ya no es solamente los datos almacenados en nuestro cerebro sino también esa memoria colectiva de allí la importancia de recrearlos revivirlos y hacerlos públicos ¿Dónde se encuentra la verdad para las víctimas? En primer lugar en las historias de vida de cada una de ellas pero también en aquellos ejercicios de reconstrucción de esa verdad por ejemplo en las galerías en los libros las publicaciones los archivos que tienen guardadas las víctimas actualmente el Centro de Memoria Histórica ha recopilado más de mil archivos que están en manos de organizaciones de derechos humanos organizaciones de víctimas pero también en las familias cada víctima que ha vivido una violación a derechos humanos tiene su propio recuento su propio relato estos relatos también han sido sistematizados documentados señor 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 mi niña tiene un vestido de tiritas y una hebilla con pepitas brillantes en la cabeza señor 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 cuando hablamos de violaciones a derechos humanos cuáles son aquellas preguntas que permiten constituir la verdad primero qué ocurrió cómo ocurrió quiénes fueron los responsables quiénes fueron los beneficiarios quiénes se encargaron de encubrir las violaciones a derechos humanos cuál fue el papel de la administración de la justicia en esa búsqueda de la verdad también igualmente que tiene que ver con el esclarecimiento histórico y la memoria quiénes eran las víctimas cuáles eran los procesos organizativos que lideraban o representaban cuál fue la importancia de esos procesos organizativos en la historia del país para qué sirvieron las violaciones a derechos humanos que también se relaciona con las garantías de no repetición qué esperarían las víctimas sobre su verdad primero que fuera reconocida a nivel judicial segundo que estuviera reconocida en la historia del país tercero que pudiera enriquecer esa memoria colectiva en ese camino en ese tránsito entre lo individual y lo colectivo las víctimas sufren muchísimos obstáculos el principal obstáculo es la desmemoria este es un país que no recuerda las violaciones a derechos humanos no señala a los responsables un segundo obstáculo es la memoria oficial la historia oficial esa historia que olvida hablar de las violaciones a derechos humanos que no señala a los responsables y que en esa medida permite que las violaciones sigan ocurriendo un tercer obstáculo y tal vez uno de los más importantes es la justicia la justicia ha cerrado la puerta a la verdad de las víctimas no porque no las haya escuchado sino que no ha permitido el tránsito de esos testimonios esos relatos de vida esas experiencias para la individualización identificación y sanción de los responsables en la historia de reconocimiento a los derechos humanos una de las violaciones a derechos humanos que mejor ha permitido ejemplificar los derechos de las víctimas a la verdad a la memoria el derecho a saber son los casos de desaparición forzada en estos casos empezó a darse reconocimiento internacional de por qué las víctimas tienen el derecho a conocer dónde se encuentran sus seres queridos quiénes fueron los responsables y por supuesto que se realice justicia frente a estos en la dimensión de reconocimiento del derecho a la justicia se encuentra reconocido el derecho a ser oído ante los tribunales el derecho a que las víctimas puedan comparecer entre los mecanismos nacionales internacionales mecanismos judiciales extrajudiciales justamente para manifestar sus relatos para que estos sean recogidos no es como se ha dicho desde algunos lugares un ejercicio de venganza es una mínima reivindicación es el derecho a ser oídas el derecho a ser reconocidas el derecho a ser dignificadas me puse sus zapatos ¿qué tal? ay oye ponte en los míos ¿sí? sí póngase en nuestros zapatos mire ¿por qué el estado ha ocultado la verdad del oído en Colombia? el estado viene a ser un instrumento de unas clases que tienen el poder político que tienen el poder económico y entonces en este caso cierto manejo ideológico conjunto de ideas visiones del mundo necesitan ser mantenidas perpetuadas y reproducidas porque en la medida en que esa visión del mundo esa cosmovisión es mantenida perpetuada y reproducida precisamente también se defienden los intereses de esa clase ya sean los intereses económicos y políticos y en este sentido entonces la verdad se convierte en un campo de batalla que la verdad se convierta en un campo de batalla ¿qué quiere decir? que hay una lucha ¿sí? por la imposición de un determinado punto de vista por la imposición de aquello que nosotros podamos considerar como verdadero y es en esa lucha por la imposición de aquello que se pueda considerar verdadero donde la clase dominante donde el establecimiento los grupos económicos partidos políticos poderosos etcétera acuden por ejemplo a la gran prensa a los medios de comunicación que se convierten en un vehículo ¿sí? se convierten en medios en instrumentos que les permite establecer e imponer una verdad hegemónica el tal paro nacional agrario no existe y esa verdad hegemónica imponérsela al sentido común para que el sentido común tenga ciertas emociones tenga cierta comprensión de la realidad pero en el fondo entonces lo que se busca con esa verdad hegemónica dirigida por ese estado de clase ¿sí? por esos grupos concretos es mantener y perpetuar un determinado orden social y político la verdad como ejercicio crítico es un ejercicio de emancipación y de liberación del ser humano por eso la ciencia es subversiva pero una ciencia que está mediada críticamente por la praxis transformadora los grupos sociales dominantes a lo largo de la historia y en particular sobre las sociedades clasistas van a hacer todo un ejercicio de mantener oculta la realidad y de alimentar esa ilusión a través de la ignorancia de los pueblos dominados y explotados podríamos decirlo la mentira va a estar asociada a un ejercicio de sometimiento de mantenimiento en la ignorancia de ese sujeto que lucha por su emancipación entonces la verdad está en el campo de batalla de las luchas por la emancipación humana todo lo hicimos por ayudar a la comunidad la mejor forma de ayudar a alguien es dejarlo vivir como quiere vivir hace unos meses tenía relevancia política apoyo popular apoyo de columnistas de ganaderos de industriales acepto los crímenes acepto la condena vengo aquí y empiezo a escuchar voces a ver imágenes pedazos de cuerpos muertos que se me aparecen y para qué necesitamos conocer la verdad no es acaso otra fuente de odio de dolor cómo se relaciona nuestra búsqueda de la verdad con ese otro anhelo de la paz porque es importante la verdad para la reconciliación supongamos que la reconciliación es el objetivo o el objeto supremo del proceso de paz cosa que no comparto pero si es así es evidente que la verdad es fundamental para el proceso ¿por qué? porque forma parte de la transacción la cantidad de verdad aportada como se ha dicho permite aceptar el hecho de que no sea suficiente la justicia si nosotros entendemos que un conflicto se ha producido por la denegación de justicia como podría decirse por la violación de derechos humanos lo que espera una sociedad es que sea no solamente castigado sino que sea restaurada y sea reparado a las víctimas de esa violación en consecuencia lo que se espera de la justicia especial para la paz por ejemplo es que la verdad le permita a la sociedad tener tranquilidad porque por lo menos sabe que sucedió y en esas condiciones puede aceptar que renunciamos a una cierta cantidad de justicia para avanzar en lo que llaman la reconciliación que oportunidad tiene la verdad en este proceso de paz quisiéramos que la oportunidad para la verdad en este proceso fuera mayúscula sin embargo hay muchas razones para dudarlo por verdad tendríamos que entender el esclarecimiento de las causas del conflicto y de los responsables de buena parte de la violencia dicho de otra manera lo más importante de entender no es que hubiese una insurgencia revolucionaria y por tanto una respuesta del estado una contrainsurgencia lo más importante sería saber el peor periodo que atravesamos que fue el periodo de la guerra sucia y del terrorismo de estado es sobre eso que necesitaríamos saber la verdad sin embargo al parecer en este proceso el estado ha quedado como un tercero neutral frente a dos particulares que supuestamente se estaban enfrentando y en este proceso se ha admitido que no hay componente del poder social y económico sino que son considerados como terceros que prácticamente no serían enjuiciados en esas condiciones se ve difícil que haya una verdad sobre lo que más nos interesa puede que haya verdad sobre cosas secundarias pero no sobre lo que más nos interesa trabajo esta noche como medium de los olvidados ellos son los que bajan por el río sin nombre ni apellido tan solo con un gallinazo de pie sobre sus espaldas soy soy soma soy la diosa nemosine que desea olvidar pero no puede el momento que estamos viviendo lo recordaremos por mucho tiempo también las generaciones venideras como lo vamos a recordar cuál será la verdad que reposará en los libros de historia sobre cuál verdad reconstruiremos nuestras relaciones sociales no se pierda la segunda parte para conocer cómo van los debates sobre la verdad en el actual acuerdo de paz muchas gracias tantas veces me mataron tantas veces me morí sin embargo estoy aquí resucitando gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal tan mal tan mal tan mal tan mal